hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y en el tercer vídeo semanal hacemos la biografía de una persona real alguien relevante para la humanidad y que haya dejado su huella pues en diferentes ámbitos como puede ser la medicina la investigación el deporte la música el cine etcétera pero hoy vamos a hacer la biografía real del director alemán robert vine bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias viene robin vine nacido el 27 de abril de 1873 y fallecido el 17 de julio de 1938 fue un director de cine guionista y productor alemán es ampliamente conocido por dirigir la histórica película de 1920 el gabinete del doctor caligari que digamos que es una de lo que se puede considerar obras maestras y además de ese género de terror que se puede considerar de las primeras además tuvo una sucesión de otras películas expreses expresionistas viene también dirigió una variedad de otras películas de diferentes estilos y géneros y tras el ascenso de los nazis al poder en alemania vine que la descendencia judía huyó al exilio robert vine nació en breslo en la provincia alemana de silesia ahora la ciudad de broda en polonia como el hijo mayor del exitoso actor de teatro carl vine su hermano menor con rack también se convirtió en actor vine pasó su infancia en varias ciudades en europa central y occidental incluyendo viena stuttgart 3d y praga antes de su carrera como director vine estudió en la universidad de berlín y en la universidad de viena ejerció la abogacía en weimar hasta 1908 cuando regresó a viena para dirigir una pequeña compañía de teatro durante este tiempo también actuó en pequeños papeles en el escenario su primera participación en el cine fue en 1912 escribiendo y posiblemente dirigiendo de baffender jugend en 1919 con fundó con heim janus la fil van unión cinematográfica una asociación profesional de cineastas austríacos y una de las primeras organizaciones de este tipo en europa sus largometrajes más memorables son la película de terror el gabinete del doctor caligari y que el guión y la parte digamos creativa escrita fue hecha por hans janovich y karl meyer esta obra se considera la obra por excelencia del cine expresionista alemán valga la redundancia y cuenta la historia de un hipnotizador loco perner krauss que utiliza un sonámbulo con el cerebro lavado el actor conrad bait para cometer asesinatos la película presenta un estilo visual oscuro y retorcido con formas puntiagudas líneas oblicuas y curvas estructuras y paisajes que se inclinan y retuercen en ángulos inusuales y también aparecen sombras y rayas de luz pintadas directamente sobre los sets el guión se inspiró en varias experiencias de las vidas de janovich y mayer ambos pacifistas que desconfiaban de la autoridad después de sus experiencias con el ejército durante la primera guerra mundial bernard krauss y interpreta al doctor caligari con rambeiz cesare friedrich freger sería francisco lily dagobert como jane hans henry von tardowski como alan y rudolf lettinger como el doctor olsen además también otra película muy conocida pues raskol y nikot de 1923 que era una adaptación de crimen y castigo de dostoyevsky y ambas tuvieron una profunda influencia en el cine alemán de la época esta película de 1923 raskol y nikot es caracterizada de como una de los referentes del expresionismo alemán un drama psicológico experimental que se estrenó en el mozart salts de berlín podemos encontrar a gregory simara como rodión raskol y nikot elisabetta esculcaya como la madre alantara sova como la hermana y andrei silitsky como razón y chin entonces digamos que es esta adaptación que les decía de la novela o de crimen y castigo de dostoyevsky a un nivel menor evidentemente porque la novela es muy larga bien cuatro meses después de que los nazis tomaran el poder la última de película de bain typhoon fue prohibida el 3 de mayo de 1933 y una compañía cinematográfica húngara había estado invitando a directores alemanes a ir a budapest para hacer películas en versiones simultáneas alemán húngaro y dado sus inciertas perspectivas de carrera bajo el nuevo régimen alemán vina aceptó esta oferta en septiembre para dirigir una noche en venecia de en 1934 vine más tarde viajó a londres y finalmente a parís donde junto con jim cutó intentó producir una nueva versión sonora del gabinete del doctor caligari vine nunca regresó a alemania aunque la razón no está clara aunque un auditorio alemán lo identificó como judío se identificó como protestante en los registros de la universidad vienesa y de residencia desde 1894 hasta 1925 vine había adaptado una novela y dirigido la película religiosa muda de 1923 inri que representa de manera convencional los acontecimientos que precedieron a la crucifixión de cristo vine murió en parís 10 días antes del final de la producción de una película de espías llamada ultimátum después de haber padecido cáncer la película fue terminada por el amigo de vine robert siot mac curiosamente sólo existen alrededor de 20 de las más de 90 películas en las que colaboró robert bing de una manera u otra digamos que su carrera de irmo director o empezó como en 1912 y terminaría en 1938 destacando como hemos dicho las películas de el gabinete del doctor caligari raskolini cofe inri también podríamos destacar la película una noche en venecia o la última que no pudo completar que se llamó ultimátum bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal y a su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo